Que las cosas están cambiando en el mundo, están cambiando en el mundo. Italia eligió un gobierno de derecha y tenemos protestas donde no nos habíamos soñado que pudieran tener lugar en Irán y en Rusia. Y eso tiene desde luego causas económicas y eso supone una variación en los esquemas económicos en los que se está trabajando. Irán y Rusia con protestas ciudadanas que no existían hace mucho tiempo en contra de las autocracias. Eso tiene significación económica no de poca importancia. Alguna cosa muy grave está pasando en el mundo, queridos amigos. Las autocracias se derriten, se destruyen, se aniquilan. Las autocracias, los despotismos, las tiranías. Tenemos por mencionar en primer lugar el caso de Irán. Los ayatolas de Irán que parecían absolutamente invencibles. Los que tienen la moral en los velos de la mujer para que no se le vea un mechón de pelo. Pues bien, los ayatolas, los impatibles, están viendo que la vida les cambió. La gente salió a protestar. La gente no quiere más esa autocracia ni ninguna otra. En el fondo lo que hay es una lucha por la libertad, por la democracia. Ya van muchos los muertos después de la niña que fue puesta prisionera, una niña de 22 años, puesta prisionera y muerta por los guardianes de la moral. ¿Qué manera de entender la moral los ayatolas? Pues parece que eso se les está acabando en Irán. Otro autócrata que tiene problemas y problemas muy serios es el señor Vladimir Putin en Rusia. La gente no quiere más la oligarquía rusa. No quiere más la tiranía de los que lo llevaron a una guerra absurda que no comprenden, que no entienden, que no les importa, que no quieren. La guerra en Ucrania. ¿Qué es una invasión? Una invasión con que el señor Putin tapaba los problemas que se presentaban al interior de Rusia. Siempre lo hacía. Había un problema, una invasión. La gente entonces llena de fervor patriótico acompañaba la invasión, creyendo que era verdad lo que le decían. Ya no cree, ya no cree. La gente en Rusia no cree. No se les olviden los libros que volvemos a recomendarles de Bill Brown para que comprendan lo que es la corrupción en Rusia, lo que está pasando allá en las manos de una oligarquía funesta, la onarquía de los ricos, ultra ricos, mil veces ricos, de los cuales el primero es el señor Putin, que dice Browder es el hombre más rico del mundo. Claro, por interpuesta persona. Claro, en paraísos fiscales. Claro, haciendo lo que le da la gana. Pero, al parecer, eso está cambiando. Los rusos protestan. Muchos protestan de una manera singular, saliendo de Rusia. No hay un tiquete de avión libre para ninguna parte. La gente se va porque no quiere estar en Rusia. Pero muchos protestan y salen a la calle y gritan contra Putin. Increíble, en un régimen de la KGB, que es la antigua policía secreta de los rusos en la época del comunismo. Algo está pasando. Y es Irán y es Rusia. Y está pasando también en Venezuela. En Venezuela hay protestas. La gente está protestando contra el hambre, lo que nunca había sido posible. Ya había ejercido la sagrada función de la protesta, huyendo de Venezuela. Siete millones de venezolanos han perdido su país. Se han ido. Esa es una manera de protestar contra un régimen. Pero ahora la gente que se queda porque no tiene a dónde ir, porque es incapaz de ganarse la vida en otro lado, o porque tiene demasiados vínculos, demasiados arraicos en Venezuela, está protestando. Protestas en Irán. Protestas en Rusia. Protestas en Venezuela. Protestas en Nicaragua. Protestas en Cuba. Ah, sí, señores. En el régimen cubano, el régimen de Fidel Castro, la gente está protestando. En estos días eso se ha parado porque están esperando que llegue o que pase el huracán Ión. Pero volverán las protestas. Porque algo está pasando en el mundo, como les decíamos al comienzo de esta nota editorial. Algo. Las autocracias se están cayendo. Vamos a ver si algo parecido ocurre y de qué manera puede ocurrir en Corea del Norte. Que lanzó ayer un misil, o antier, esperando la llegada de Kamala Harris a Corea del Sur. Lo cierto es que en Corea del Norte todavía no se atreven. Pero se atrevieron en Irán. Se atrevieron en Rusia. Se atrevieron en Venezuela. En Venezuela, donde una mujer dijo, con toda razón, nos han quitado tantas cosas que también nos quitaron el miedo. La gente no quiere vivir bajo las autocracias. No quiere los despotismos. No quiere las tiranías. Algo está pasando en el mundo. Como pasó en Italia ayer en las elecciones de las que nos hablará un especialista en la materia. Entonces, para condenar ese fenómeno de Italia, se dice que es extrema derecha. Extrema derecha porque se habla de la familia, porque se habla de la propiedad, porque se habla de la religión. Eso es ser de extrema derecha. Eso es ser descendiente de Mussolini o de Hitler. No faltaba más. Es que algo, señores, está pasando en el mundo. Y hay que saberlo. Y hay que saberlo.